Vingri Piura, donde un grupo de manifestantes que se integra por familiares y amigos de Kathy Carmen, quien habría recibido un impacto de vale en el cerebro en las últimas semanas por parte de su pareja, estarían exigiendo su captura. Este victimario aún se encontraría en las calles de Piura sin ser capturado por la policía. Ellos indignados se encuentran ya que la víctima aún se encontraría en estado de coma en el hospital regional de Piura. Si fuera el hijo del comandante o del general, ya lo hubiesen capturado rápido. Pero como no lo es, no lo topan la importancia. ¡Justicia! 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 Se trata de Amado Néstor Alzamora Castillo, quien es buscado por la policía, Pero ante la falta de importancia que le habrían brindado a esta intervención policial, la familia de Caterina Angie Carmen Rojas, quien lucha por su vida en el hospital regional en Piura, realizaron un plantón en el frontis de la Divincri para exigir justicia. No es como se diga que se acelere aquí también, porque nuestro amigo está postrada en la cama del hospital, esperando ayuda. Justicia para el Náquil, justicia para el Náquil, justicia para el Náquil, justicia para el Náquil. Trataron de dialogar con el jefe de la División Policial, pero este prefirió no hacerlo, a quien le exigieron ante gritos la captura inmediata de este sujeto. Justicia para el Náquil, justicia para el Náquil. Viene de frente a amenazar a dar al abogado. ¡Justicia! familias, justicia para el Náquil! Estamos parados frente a la policía y la misma policía que está ahí nos está haciendo esto. Si eso tenemos de aquí, de la justicia peruana, ¿qué podemos esperar? Por eso hay tanta delincuencia. queremos justicia para Katy es una mujer igual que tú señalarían al Zamora continúa frecuentando el barrio de la joven madre de familia a pesar de lo sucedido por lo que se espera sean escuchados y este sujeto sea capturado en las próximas horas y recibe el castigo que se merece nuevamente le vuelvo a decir y hasta la mesa no hay indicios de este sujeto no hay indicios el hombre lo han visto que se está paseando por la primavera se está paseando por Talarita se está paseando por una fiesta y la policía que hace señor o sea donde está la captura con todo respeto que usted se merece nuevamente con usted no he coordinado el estado de la mujer es crítico y se espera se recupere aunque los médicos han señalado no habría esperanza de vida para esta pobre víctima de feminicidio que se encuentra luchando por su vida dentro de un hospital en la región justicia para Katy justicia para Katy para su vida no se han consultado y también se han consultado su vida que se han consultado con el COVID-19 y se han consultado Gracias. 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 Gracias.